Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porqué de desmenso y te desesperas Yo quisiera ser tu tanto, y sé que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porqué de tu despertar, sin noción nada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Sí, está guapísimo Esta gente nomás está toque y toque pues ¿Quién era mi hijo? Pues no sea más, seguramente el mismo que tocó ayer Pero deja que lo cachi, y así le va a ir Ya no se me enoje mi hijo, fíjense, vamos a sentarnos Ya tiene hambre We'll see you in a night Bye